Y durante la pausa hemos seguido con una interesante conversación acá con nuestros panelistas en este programa especial de Cita Regional, donde estamos hablando sobre lo que se viene, sobre lo que deben ser los proyectos de modernización de los estadios Sausalito, también el querido Playa Ancha. Y estamos hablando de un tema súper interesante que es lo social, lo que significa. Porque contar con infraestructura de primer nivel, como es la dirección hacia donde van estos proyectos, también implica poder generar otro tipo de iniciativas, poder generar ciertas expectativas, no solo para los equipos, sino que para quienes están en torno a los equipos, por ejemplo el ámbito social, como tú bien lo señalabas, Ignacio. Así es, y yo llevo una preocupación y una obligación de una institución como Santiago Wanderer. Santiago Wanderer tiene una obligación con la comunidad muy fuerte, que es el tema social. Hablábamos cuando estábamos en la pausa de los índices que tiene nuestra ciudad y la verdad que son lamentables. O sea, en cuanto a cesantía juvenil, en cuanto a drogadicción juvenil, en cuanto al alcoholismo juvenil, violencia intrafamiliar, son índices tremendos. Y el deporte es una buena, es un buen vehículo para ayudar a sacar a los niños de esta situación y de este mundo que les toca enfrentar desde muy chiquitito. Y en ese sentido, esa obligación nosotros la tenemos muy clara, una obligación social que tenemos con la ciudad, con la provincia y con la región, por no decirlo absolutamente, no solamente en el país, sino hacia el interior también, como Santiago Wanderer, de trabajar en aquello. Y decir algo que es re importante, porque nosotros, esta inversión que está haciendo el Estado en un bien que es del Estado, no es de Santiago Wanderer, por si acaso. Nosotros estamos muy contentos porque podemos desarrollar nuestra actividad en un estadio con características FIFA, primer nivel, pero esto no es una inversión del Estado para Santiago Wanderer, nosotros tenemos que arrendar igual el estadio semana a semana, porque sigue siendo del Estado, y es para la comunidad, y ahí se hace atletismo, también se hace gimnasia, colegio, instituciones del sector, también se ocupa para fútbol, para universidades, colegios y gente de la comunidad, aparte de Santiago Wanderer. Por eso es que lo importante también es señalar que cuando ustedes hacen el compromiso este de mantener el valor de las entradas, es un compromiso con la comunidad, con la gente, es un compromiso, en cierto modo, con el Estado también, con ellos, no es un compromiso directamente hacia ciertos personajes, sino que es un tema más bien de comunidad, es un tema social, Juan Pablo. Claro, tal como dice Ignacio, yo creo que hay un aspecto social que tenemos los clubes que es bastante desconocido, nosotros tenemos niños desde los 4 hasta los 19, 20 años, tenemos más de 500 niños en nuestras divisiones inferiores, y se hace todo un trabajo mucho más allá de lo deportivo, o sea, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario, con médicos, con psicólogos, tenemos a la Casa Uricielo, donde alojan alrededor de 15 niños, los llevamos al colegio, somos prácticamente subapoderados y los niños viven ahí, o sea, desarrollan toda su vida ahí con nosotros. Entonces, lo que nosotros pretendemos con este compromiso es un poco seguir ayudando en esta faceta social, seguir desarrollando esta faceta social y darle una mano a la comunidad y a personas que muchas veces no tienen a lo mejor los recursos y la posibilidad de ir al estadio, que disfruten y que gocen un estadio de primer nivel como queremos hacerlo todos. Obvio, consejero, qué lindo sería para esos niños, no es cierto, a lo mejor de las escuelas de fútbol, ya que ahora sin duda se apasionan cuando juegan algún partido preliminar de los equipos de los profesionales, qué lindo sería jugar en un estadio con las características o que se pretende tener para Valparaíso y Viñalmar. Eso es lo que yo me mencionaba anteriormente, Bernardo, que lo importante es que independiente de lo bonito que va a ser tener un estadio con estándar FIFA, es que sea utilizado por la comunidad, especialmente por esos niños. Va a ser un fenómeno para ellos pisar el estadio Sausalito, el estadio Playa Ancha, jugar un partido de ellos en un estadio de esas características. Yo creo que eso es lo más bonito de todo este proyecto. Ahora, José Pedro, aquí hay un tema que se ha resaltado poco y creo que es muy importante. Estos estadios recibieron el RDS, no es cierto, la recomendación técnica favorable del Ministerio de Desarrollo Social y son los primeros dos proyectos a nivel nacional que reciben justamente, no es cierto, este visto bueno, por llamarlo de alguna manera, lo que realmente le da una importancia totalmente diferente a lo que estamos viendo. Sí, bueno, esto se enmarca dentro de una política nacional del gobierno en materia deportiva de ir entregando más estadios a la comunidad, a lo largo del país. Se está partiendo con Viñalmar y con Valparaíso y en buena hora, que así sea por nosotros. Pero también, Bernardo, me gustaría comentar lo que se está hablando delante, del contenido social, de cómo el deporte contribuye en forma muy importante a la formación de los niños y de los jóvenes. Cualquier psicólogo a uno le puede explicar que los niños aprenden y se forman en base al ejemplo, en base a referente, a líderes. Ellos observan quiénes son su referente, una persona que se destaca en la comunidad y de alguna forma tratan de imitarlo. Entonces, ¿cómo no va a ser mucho más positivo que un niño tenga como su referente a un Alexis Sánchez, a un Iván Zamorano, que son fuentes de virtudes? Su ejemplo de vida es un ejemplo de virtudes. Y no como eso ocurre, lamentablemente, que en las poblaciones el referente es a lo mejor el líder de la pandilla, que son líderes negativos, que más allá de entregar un ejemplo de rebeldía mal concebida. En fin, entonces, el contenido social que hay detrás del deporte y de todo lo que nosotros podamos construir el deporte, bienvenido sea. Ignacio, qué importante también es para ese niño llegar a una casa donde tenga buenos baños, donde tenga un lugar para apreciar el partido del equipo superior como corresponde, donde incluso tenga a lo mejor un tablero marcador de las características hoy día, porque usted lo señalaba y lo señalaban aquí. Alexis Sánchez, por ejemplo, que se ven los niños a través de la televisión, quieren llegar a ser futbolísticamente como Alexis Sánchez. Que tenga seguridad. Claro, y que lo ven jugando en un estadio magnífico, como dice usted, además, con mucha seguridad. Sí, es que es como cualquier cosa. Cuando uno se va a subir a una micro, a uno prefiere la micro más nueva que la micro más vieja, porque le da más seguridad. Cuando uno va a cualquier parte, va a comprar a una tienda, o sea, uno quiere, no sé, sentirse seguro. Hoy día los estadios, por lo menos el estadio nuestro, y el estadio de Sausalito también, porque de hecho hay una parte inhabilitada, no es tan seguro. No tienen acceso, si hay cualquier situación sísmica, no tienen accesos adecuados para poder sacar a la gente rápidamente los estadios. Cuando tú vas en familia, porque decía Juan Pablo muy bien, queremos que vuelva la familia a los estadios. Pero bueno, yo te pregunto, si tú vas con tu señora o tu hija, ¿a qué baño va? No tiene la posibilidad de ir al baño. Yo he visto estadios en este país, que algunos ya se corrigieron, que antes cuando trabajábamos juntos me retaban mucho cuando lo decía yo. Hay un estadio que no tiene baño. No tiene baño. Conocaban tres baños químicos que no se podía entrar, y con eso cumplían la ley. No tenía baño. Iban 10.000 personas y no había baño. Eso es un peligro. Hay estadios que no cumplían. ¿Te acuerdas cuando el día de Figueroa se cayó con su nieto? La gente decía a sus nietecitos, ¿qué le habrá pasado? El nieto tenía 2 metros 10 de alto. Bueno, ahora si no se mata. Claro, por suerte, si no se ha matado. ¿Por qué? Porque se caen incluso entre medio de las tribunas. Bueno, cuando los estadios tienen esas características, la gente no va al estadio. Y no es que el problema es que vaya a haber al club. El estadio también tiene que ser una fuente de recreación, de diversión. Que vayan en familia el día domingo, el día sábado, para que puedan ir a hacer una actividad familiar con los niños chicos, los grandes, todas las generaciones juntos. Y eso, eso hoy día, lamentablemente, no lo podemos proveer con la estructura que tenemos. Juan Pablo, ¿usted cómo sueña el nuevo Sausalito? Y ir un poco más allá también de los partidos. Nos encantaría a nosotros que el estadio Sausalito fuera un foco de atracción turística durante toda la semana. Que pudiéramos tener ahí nuestro museo, que pudiéramos tener ahí un restaurante, que pudiéramos tener ahí un lugar donde la gente vaya lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y que el corolario sea el partido del fin de semana. O sea, se nos van a dar todas las condiciones para poder armar un proyecto donde la comunidad pueda ir a conocer el estadio Sausalito, que está lleno de historia. O sea, un estadio que recibió un mundial, que recibió Copa América, que ha sido Copa Libertadores. O sea, todos los campeonatos más importantes de este continente se han jugado en el estadio Sausalito. Entonces, ¿qué mejor que ese pedazo de historia? Incluso nosotros tenemos, el año pasado nos donaron desde Inglaterra una placa. El Everton inglés, donde reconoce a los jugadores del Everton inglés y del Everton chileno que murieron en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Entonces, hay un pedazo de historia que tiene que ser aprovechado. Y qué mejor que se aproveche de lunes a domingo, y no solo en los partidos. Bien, estamos entonces dialogando sobre este tema. Y algo le pregunta aquí el consejero... Lo que pasa es que, haciendo memoria un poco de lo que decía Juan Pablo, yo me acuerdo que pensando, yo tengo que decirlo de verdad, yo soy Viñamarino y soy Inche Leverton. O sea, pero me estoy acordando de algo que para mí es relevante, lo que tú mencionabas y de acuerdo a lo mismo que tú decías. Yo hace años atrás, no sé si jugó la Copa América Juvenil en Playano. Un americano. Y los clasificatorios para la Olimpíada, para el Juego Olímpico. Claro, y me acuerdo que vimos jugar en un estadio de las condiciones... Preolímpico se llama, perdón, no Panamericano. Preolímpico. Vino Esteves por la selección argentina allá, recuerdo que... Y estaba, ¿cuánto se llama? Roiño, ese minuto. También vino... Me acuerdo, con 16, 17 años yo lo vi jugar en Playal. Ahí fue donde se arregló las casetas que te pudo contar. Ahí, la caseta de dos pisos, que cómo bien dice usted. Así que imagínense con un estadio las características de lo que tendríamos aquí, tanto en Valparaíso como Viña, podríamos albergar a destacar. La Copa América, por de pronto. No, la Copa América ya es un hecho de la causa. O sea, yo me atrevo a decir que eso... El Mundial Sub-17 se quiere decir. Y un Mundial Sub-17. Por eso me acordaba específicamente de Roiño. Y todo lo que significa eso para la región, porque no es solamente un tema que tiene que ver, a lo mejor, con ingresos, con recursos, sino que es un tema turístico. El país sale a ser extranjero. Leonardo, voy a dar un dato técnico. Deme un dato técnico y después le vamos a dar la palabra. Enseguida, que no ha salido tanto a la luz pública, pero tú sabes que una de las exigencias hoy día de un torneo internacional como la Copa América es la posibilidad de transmitir en HD, en alta definición. Tú sabes que hoy día los canales internacionales deportivos se transmiten en alta definición. Y hoy día, en las condiciones que están estos dos estadios, eso no lo permiten porque se requiere un tipo de iluminación moderna con tecnología LED que es capaz de la cámara poder captar las imágenes con ese grado de nitidez que hoy día, por ejemplo, no podrían hacerlo. O sea, hoy día no estaríamos aptos para transmitir un partido en HD. Se grabó a las perfecciones, José Pedro, lo que dijo el subsecretario en relación a... Hay que aprender en la idea, hay que aprender. Hay que aprender en la buena idea. Exactamente. Ignacio, se van a ver todas las arrugas, sí. Claro. Va a ser complicado. ¿Por qué se lo dice en HD? No, con el HD, porque el HD te permite ver todo, pero no. Dejando un poco la broma de lado, la verdad, Ignacio, es un tema bien interesante porque además se da un salto tecnológico que necesita nuestro país, necesita nuestro estado. Sí, como dijo el concejal, la verdad es que hay consejero. Hay algunos que quieren ser consejero. Aunque ya luego parece que van a ser elegidos, así que van a estar a la buena idea. Consejero, consejero regional. Como dijo el consejero regional, la verdad que la oportunidad de tener, de poder albergar en estos estadios, porque estamos hablando de los estadios, pero no es que alberguen los estadios, albergan la ciudad, un evento internacional, como es la Copa América, o como es un campeonato mundial sub-17, o sea, es una fiesta para la ciudad y además, ojo, le da trabajo y le da ingreso a muchísima gente de nuestra zona. Por lo tanto, esa oportunidad la podemos tener si, solo si, tenemos estadios acondicionados para aquello. Si tuviéramos estos estadios, ninguna posibilidad de tener ni Copa América ni el campeonato mundial. Entonces, la verdad es que hay una oportunidad de trabajo. Hay una oportunidad de los turistas que nos traen dinero que queda en la región. Y hay una oportunidad de diversión también, tener un evento de primer nivel mundial acá en la región, para la gente que, oye, por Dios que lo necesita, por Dios que sería bueno. Juan Pablo, recuerdo usted que cuando se vende, entre comillas, o se ofrece lo que es el tema turístico en el extranjero, se habla de un circuito que incluye, no sé si esto, lo patrimonial de Valparaíso, que incluye lo turístico de Viña del Mar y que incluye también el tema de las viñas de Casa Blanca y que hoy está incorporando a Concon, que esté incorporando también a la provincia de Marga Marga. Entonces, al final, todos ganan. No solamente, insisto, ganan unos pocos o ganan una ciudad u otra, sino que todos ganan. Pero, por supuesto, todos ganamos y hay que sacarle provecho a eso. O sea, imagínese que a este circuito turístico se agregara el estadio Sausalito y el estadio Playa Ancha como punto ligado para la gente. O sea, nosotros tenemos muchos argentinos que vienen para acá y en Argentina el fútbol es parte de los paquetes turísticos. O sea, uno como compra aquí para venir a esquiar a Farillones, a Valle Nevado, en Argentina se compra un paquete para ir a ver a Boca, para ir a ver a River, porque los estadios reúnen las condiciones para que se ofrezca un paquete turístico a la altura. Quizás nosotros podemos hacerlo y desarrollar un foco turístico completamente nuevo para la región que va a traer más desarrollo, que va a traer más trabajo y que va a traer todas las ventajas que decía Ignacio. Además que esto podría implicar, Ignacio, también traer la selección con rivales de mayor categoría, lo que también, sin duda, es algo muy positivo. Nosotros se jugarían en el Monumental y en el Nacional, se jugarían en Playa Ancha o Sausalito. Y tú decías algo también, Denante, con respecto a la gente que vaya a los estadios a visitar los estadios dentro de este circuito turístico. Nosotros como Santiago Bueno estamos absolutamente disponibles para que si es que el gobierno, porque el estadio es del gobierno, quiere tener, y como yo he escuchado, que quiere tener en el mismo estadio un museo del equipo más antiguo de Chile, ¿no es cierto?, con toda su historia adentro, nosotros estamos absolutamente disponibles para llevar todos nuestros elementos que tenemos hoy día exponiendo en la sede para que estén ahí en el mismo estadio y que sea un foco de atención de turistas y que a lo mejor, oye, incluso puede generar mucho trabajo, gente que esté todo el día atendiendo en el estadio, como tú decías muy bien, los estadios de Argentina, los estadios de España, los estadios de todo el mundo tienen más turistas y más ingresos incluso durante la semana que lo que tienen en el fin de semana, porque todo el día hay gente, ¿y cuánto trabajo se genera ahí durante el día para recibir a los turistas? Y estamos disponibles, nosotros estamos dispuestos a entregar todos los elementos históricos de Santiago Aguante para tener un gran museo y un museo del fútbol en general en el estadio de Playa Anche y así poder recibir y poder invitar mucha más gente para que los visite. Yo, mira, yo, yo, el tema de los estadios es un tema que lo hemos conversado bastante, pero yo también insisto, independiente de lo que queremos nosotros tener estos dos estadios, es importante que el resto de la región también sea escuchada, ¿ah? Yo creo que ese es un poco el reclamo de los consejeros regionales, de los consejeros regionales de las otras provincias, ¿no? Tú lo mencionabas, Ignacio, de verdad, el gobierno regional, el CORE específicamente, nosotros aprobamos en Quillota, un estadio de un estándar que no es FIFA, pero es de 7.000, para 7.000, 8.000 personas, en la cual nosotros como gobierno regional, como consejo regional, aprobamos más de 10.000 millones por ese país. Y así se han hecho en otros estadios pequeños, Nogales, se está aprobando un diseño, en Calera, y está la posibilidad, y de hecho ya hay un diseño para San Antonio y San Felipe, yo creo que es importante que esas provincias y esas comunas tienen que ser escuchadas y tienen que hacer realidad lo que están solicitando también, porque, claro, esto va a quedar para mucho tiempo estos estadios, Valparaíso y Viña, ¿ah? Hay que decirlo, de verdad, Valparaíso y Viña reúnen una gran cantidad de la población de la región, y eso no es menor, pero es importante para las demás provincias que sea un tema equitativo también. Y nosotros también vamos a pelear porque así sea, o sea, quizás los recursos tendrán que venir de otro lado, de nivel sectorial, apoyados por el Ejecutivo, porque yo lo digo, de verdad, el FNDR que nosotros tenemos siempre nos falta dinero. Sí, José, me gustaría acotar que efectivamente el Consejo Regional aporta y colabora mucho con el deporte regional. Tú sabes, Mauricio, nosotros contamos, yo te diría, de hace unos tres años a la fecha, con lo que se llama la glosa deportiva, es decir, nosotros podemos destinar el 2% de nuestro presupuesto anual para apoyar y subvencionar actividades deportivas, clubes, distintas ramas, de toda naturaleza. De ahí estamos hablando de una suma importante, o sea, el 2% de nuestro presupuesto es sobre mil millones de pesos. Yo te diría que no hay ninguna otra institución en la región que destine sobre mil millones de pesos al año solamente para apoyar actividades deportivas y de nivel medio. O sea, esto no es para apoyar a los grandes clubes, sino que a los clubes de barrio, ¿cierto?, a las instituciones deportivas a nivel popular. Sin fin de lucro. Sin fin de lucro. Entonces nosotros estamos haciendo permanentemente nuestra contribución. Perfecto. Nos deben quedar un minuto para cada uno. El día miércoles es importante lo que viene porque al interior del Consejo Regional se va a votar este proyecto. Así que un minuto para cada uno para ver qué es lo que esperan de esta votación y qué es lo que puede significar esta votación con lo que hemos conversado hoy, donde sin duda estos proyectos tienen un gran, pero un gran aspecto social que hay que tomarlo en cuenta a la hora, ¿no es cierto?, de estar ahí en la sala del CORE. Mira, Bernardo, hay que ser claro. O sea, recién ahora, este jueves, nosotros vamos a ver el tema de los estadios porque están recién los ERS. Administrativamente recién estamos entrando en rigor, como se dice, en tierra derecha. Nosotros queremos, de verdad, entiendo que hay un tema de tiempo que tiene que ver con la subsede, queremos darle un tratamiento rápido a este tema. Y en eso estamos de acuerdo todos los consejeros. Hay algunos que, los que no están a favor, también creen que es un tema importante a debatir. Yo creo que, espero que el día 6 sea la votación. Nosotros tenemos un pleno y tanto este jueves como el próximo lunes, como comisión, esto tiene que pasar por la comisión tanto de deporte y cultura como también por la comisión de inversiones, yo creo que va a llegar a buen puerto y espero, espero al menos el día 6 que esto lo estemos votando. Y ojalá favorablemente. Lina, ¿qué espero usted? A ver, yo primero que nada quiero agradecer a Mauricio y a José Pedro, en nombre de todos los consejeros regionales que más o menos ellos interpretan y que he escuchado de las palabras de ellos, la voluntad que existe y también que esto se trate en forma apolítica, que se trate transversalmente como a una actividad de deporte. Yo como una institución importante de la región que se va a beneficiar con estas inversiones en la región, primero que nada quiero agradecerle la forma como lo están tratando, porque creo que es muy importante para la región, más allá que nosotros también debemos decir que también nos beneficiamos en el sentido de lo que esto significa. Y terminar diciendo algo para que no se malentienda, nosotros también queremos de alguna manera darle la tranquilidad a la gente, que si vamos a usar estos estadios y nos vamos a beneficiar al futuro, y hablamos de mantener la entrada hasta el 2014 o la cantidad de deporte que sea, sin subirla de lo que tenemos hoy día, es para beneficiar al público en general, no es para beneficiar o contestar o dejar contentos a un core o dos core para que voten, no tiene nada que ver, es para darle tranquilidad al público en general, que ellos también van a poder usar, van a poder visitar y van a poder asistir en forma asequible a estos estadios que se van a construir. Usted, representante de Bertón Gerente. Sí, recalcando también lo que dice Ignacio, quizás mucha gente y muchos de nuestros hinchas pueden decir pucha, ahora con estadios nuevos, se van a disparar los precios, no, nosotros queremos decirle a todo eso de hincha, a toda esa gente que ha sido tan fiel y tan leal con nuestro equipo, que nosotros también nos vamos a poner de nuestra parte y vamos a congelar los precios para que ellos también tengan la posibilidad de acceder a un estadio y a ver un espectáculo deportivo de calidad en un estadio como se lo merece. Y también agradecer a los consejeros por el tratamiento que le han dado y esperar que también todos puedan ver el enorme trasfondo social que tenemos los clubes deportivos y que implica para nosotros todo este desarrollo quizás de infraestructura, que si bien no es un aporte, como decía Ignacio, para nosotros sí nos beneficiamos. Así que es muy importante el trasfondo social que tenemos nosotros los clubes deportivos de la región y todo lo que colaboramos en eso. Gracias Juan Pablo. José Pedro. Mira Bernardo, yo creo que esta es una, yo lo veo como una gran oportunidad, una oportunidad de unidad regional. Y en ese sentido yo felicito la actitud y la visión de Everton, de Wander, de nosotros como consejo regional, de los municipios que también están apoyando, del gobierno a través del Instituto Nacional del Deporte, de que esto se lleve a materializar y se pueda sacar adelante. Nuestra región muchas veces le ha tocado vivir situaciones difíciles, ¿cierto? de terremotos, de riesgos de tsunami, de temporales. Y hoy día tenemos la gran oportunidad de darle una buena noticia a la gente, que sea por lo menos un momento de alegría. Entre de repente tantas cosas negativas, la gente tenga la alegría de saber que ambas ciudades van a poder contar con estadios que van a ser un orgullo regional y también un orgullo nacional. A los cuatro muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por compartir esta interesante conversión. A usted, piénselo, analíselo, cierre los ojos y sueñe un estadio sausalito, un estadio, digo, de playa ancha, modernizado en mejores condiciones, donde los niños chicos puedan ir con gusto, donde usted pueda ir junto a su familia. Gracias por estar con Quinta Visión. Que esté muy bien usted y su familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.